Ahí está, Jenny viniendo, arriba en su habitación con los zapatos de tacón. ¿Quiere que me la imagine? Es muy astuta. Y sabe muy bien que me vuelve loco esos tacones de infarto y esas piernas tan perfectas. Cuando baje la escalera podré verla sin que ella me vea. Hoy no voy a ser yo el que la busque para besarla. Así seremos dos los náufragos y los besos que nos damos cada mañana antes de irse. Nuestros besos, esos que paran el tiempo. Qué difícil es todo y aunque la ame, cómo la amo. Y cómo la amo. No sé por qué me duele su éxito. No entiendo esa sensación del estómago cuando ella me cuenta a un loro o que va a ganar más dinero. Conozco sus inquietudes, pero yo soy el hombre. No soy yo el que debía de traer más dinero a casa. Y aunque a mí también me va bien en mi trabajo y a ella le alegra ver que prospera mi actividad, a mí me hunde la miseria ver que a ella le va mucho mejor que a mí. Anoche cuando me dijo que iba a estar diez días de viaje porque había logrado un contrato para una marca de automóviles, yo le pedí que no fuera. Que no hace falta más dinero, que con mi sueldo gastaba. ¡Qué estupidez! Pero no me retracté de mis palabras. Y en sus ojos, tan hermosos, vi el dolor. Y aún me fastidió más. Y la dejé ahí, en la habitación, sola con incomprensión. Soy un patán, un auténtico patán. Ya baja, creo que baja. Tengo que hacer algo. Ya no soporto esta idea de empezar así el día, sin querernos. Voy a pedirle perdón y a besarla. ¡Qué difícil es saber amar!